Un año más, pero no podíamos quedarnos sin San Valentín, este año no pude salir a grabar, no pude hacer vídeos con otra gente, entonces dije ¿qué puedo hacer para este año? Este año pandémico, quería hacer algo para el San Valentín, San Valentín, no lo sé. Y entonces se me ocurrió hacer un TikTok y esperando que la gente que lo viera pues me mandara su historia por comentarios o a mi Instagram. Por suerte sí tuve algo de respuesta, así que voy a meter alguna de las historias que me contaron, que creo que son las mejores. Pero antes vamos a empezar con una historia propia. No sé cómo se pueda entender esto, pero se me hace una mierda. Ustedes juzguenlo. Antes, cuando estaba más puñetas que ahorita, pues me gustaba mucho una chica, me gustó casi toda la universidad. Terminé la universidad, empecé a trabajar, platicábamos menos cada vez, pero pues ahí seguimos por Whatsapp. Entonces llegó una ocasión, hace como casi tres años, en la cual la volví a ver en febrero. Uy, el calostro. Y me dijo, hay que salir a hacer fotos. Dije, ok, vamos a hacer fotos. Fuimos a hacer fotografías, todo cool. Y dije, ah, qué chido. Más tarde en el día, pues ya oscureció, fuimos a cenar, nos la pasamos chido. Y me dijo, oye, me quiero comprar unos tenis o algo así. ¿Me acompaña? Y dije, sí, vamos a la tienda. Y ya, todo muy cool. Nos la pasamos muy bien. Parecía una cita, pero no una cita, pero estuvo chido. Total, llegamos a la tienda, compró sus tenis y había una oferta de dos por uno. Y dije, ah, cool. Ya compró sus tenis y el segundo par iba a ser gratis. ¿Cuál iba a ser mío, no? Entonces aquí va la primera pregunta. ¿Me podrán decir que estoy viendo o que estoy mal? No lo sé y me gustaría saberlo. Yo tuve que haberle dado la mitad del dinero para que pagara sus tenis y así yo recibiera mi par gratis. O ella iba a gastar de todas maneras lo mismo y yo iba a tener mi par gratis. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo no sabía qué hacer, entonces me dijo, luego me lo pasas o no sé qué pasó ahí, pero creo que no le transfiré el dinero o algo así. Fuimos a cenar. Al día siguiente o días después, me escribió en no sé qué tono y sentí como hasta feo. Cabe mencionar que ese día que me escribí era mi cumpleaños. Era un día antes del 14 de febrero. Y antes de decirme, cosa que nunca dijo, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Ni nada de eso. Me empezó a decir, yo sé que tú tienes tal vez el dinero para comprártelos, pero no se me hace justo que yo haya gastado en esto y tú haya recibido tus tenis gratis y pues estaría bien que me los pagaras y pues no sé, no se me hace justo que haya sido así. Y así, ok. No tenía ningún problema en pagarlos. De hecho, tuve mucha duda al principio. Cuando lo sacamos dije, ok, tengo que dar la diferencia, pero de todas maneras ella iba a gastar eso por sus tenis, aunque no hubiera venido conmigo. No lo sé. En fin, le di la mitad. Y vuelvo a decir, me gustaba mucho. Entonces creo que cuando nos gusta mucho a alguien, dejamos pasar muchas, muchas cosas por pendejos. Esta chica siempre fue de te quiero mucho, somos muy buenos amigos, bla, bla, bla. Pero realmente ese día me di cuenta, según yo, que no le importaba tanto como creía. O como ella decía. Quizás es algo absurdo. No me es importante para mí, en ese momento sí lo era, pero ni siquiera me dijo, feliz cumpleaños, ¿no? En fin, eso terminó, nos dejamos de hablar, la verdad me saqué mucho de onda y terminó. Pero te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy mal? ¿Estoy loco? Tal vez. Y ahora vamos a pasar a leer alguna de sus historias, que muy amablemente me hicieron llegar a Instagram, como ya mencioné. Y la primera historia es de Jair Rodríguez. Él nos platica. Todo empezó cuando entré a primero de secundaria. Yo era nuevo en la escuela. Entré a mitad de año y fui con la idea de, ah, me voy a enamorar muy chido y muy bonito. Conecí a una chica en los primeros días y me gustó mucho. Desde que la vi empezamos a andar. Pero ella tenía un primo que yo no conocía, que siempre estaba muy cerquita de ella y me dieron mucho celos. ¿Acaso eres de Monterrey, compa? Le dije de mis celos. Ella me dijo, si lo vuelves a mencionar, vamos a terminar, ¿ok? Después de un recreo, me voy a ir en la secundaria de receso. No es recreo. Ay, me perdí. Llegó una de sus amigas y me dijo, tengo que contarte algo. Y me dice, bueno, el punto es que la chica le dijo, que su novia le dijo que ella no quería estar con él y que quería terminar. En ese momento, se me partió el corazón. Y dije, ¿cómo puedes hacer esto posible? Yo pensaba que era por él. Por su primo, supongo. Me fui corriendo llorando. Al baño. Y lloré mucho. ¿Ves? Entiende la secundaria. Después de un rato, vinieron mis amigos y me dijeron, tranquilo, sos una chica. Pero me sentía muy, muy mal. Y una amiga de mi exnovia, ahora, me apoyó mucho. ¿Ok? Y resulta que con esta niña, después de un tiempo, me pusieron a jugar semana inglesa. O sea, ¿cómo que te obligaron? ¿O cómo? Y terminé chapulineando a uno de mis amigos porque era su novia. ¡No! ¡No! Y terminé sin novio de la chica correcta. O sea, tu novio te valió... Digo, ¿tu amigo te valió madre? Entonces, ¿tu amigo te valió madre? Y sí seguiste. O sea, yo creí que... Ah, me enteré que es su novia. O sea, no hago nada. Pero te valió tres hectáreas de BR. Terminé siendo un novio de la chica correcta. Luego me regresé a mi pueblo. Y ya no se dio nada más. Solo duró como una semana. Ok. Bueno, Jair, no sé de qué pueblito eres, pero muchos saludos para allá. No sé qué edad tengas ahora. Si esto fue hace mucho tiempo o fue antes de la pandemia, no tengo idea. Pero, pues solamente puedo decirte que así es y así va a ser otras tantas veces. Es parte de Crecer Timmy. Siguiente historia. Esta es una historia anónima. Ok, dice... Y después de clase, una amiga organizó una fiesta en su casa. Así que fue. Cabe aclarar que esta chica me gustaba desde hace algunos meses. Una vez, llegando ahí, me encontré con un amigo de la prepa anterior en la que estudié. Este chico también le gustaba esta morra. Dos hombres, un camino. Sin que nadie lo esperara, este chico se declaró. Ok, quiero... Bueno, no sé. Me imagino que en la fiesta alrededor de todos... O sea, estaban todos en la fiesta y se dieron cuenta de esto. Si es así, no hagan eso. No hagan... No se declaren cuando hay presión social. Porque si sale bien, qué chido. Pero si sale mal, nunca se les va a olvidar. La morra no lo pensó mucho y lo rechazó. En eso se volteó y me besó inesperadamente. O sea, quien mandó la historia, ¿eh? Ok, bien. Desde ese día, le empecé a tirar la onda. Por un tiempo. Y de una fiesta... Todo pasó en una fiesta. Siempre pasó en una fiesta. Hablé con ella y le expresé lo que sentía. Ok, muy bien. Pero pudo ser en otro lugar en una fiesta. Inesperadamente, me presentó a su novia. Chinga, ya me voy. Ok, fue un final inesperado. No sé si reír o ponerme triste, pero... O sea, literal. Literal me imagino este carnal así. No, así. Duren. Pero... Bueno. No sé cómo te haga sentir esa historia ahorita, pero te prometo, te juro que en unos años te va a dar mucha risa. Te lo prometo. Llegiente historia. Ay, güey, estás así tan largo. Ah... Esta... La verdad no sé si es anónima o no, pero llamémosle Mike. Ok, la historia comienza así. Pues entró a trabajar en el mismo lugar. Ah, no. Perdón. Usen acentos. Usen acentos, por favor. Pues entró a trabajar en el mismo lugar que yo. Por la pandemia, no la conocía. Todo era solo por correo y WhatsApp. Porque mi jefe pedía trabajo a través de ella. De ahí empezamos a hablar más y bromear. Entramos en confianza rápido que hasta su psicólogo me dice. Y en una de esas, me platicó varias cosillas e hicimos click. Viene ahí, viene ahí. Hablamos todo el puto día. Un día vino a la ciudad. Hay que mencionar que ella vive en Playa del Carmen. Y le pedí de favor si me traía mi tableta gráfica que había dejado en el trabajo. Regresé a Ciudad de México porque pandemia, mi sueldo a la mitad. La vi y casi no me habló. Estuvo bien raro el pedo. Y ya que me fui, me dice que la había encantado y... Güey, a mí también me mamó. Me caía de huevos, total. Ya después nos tirábamos el pedo descaradamente. Y ella me la había sentenciado que cuando fuera a Playa a verla, me iba a dar la violada de mí. Pasa un mes, tal vez, y voy a Playa. La vi lo que duró un pedo. Porque justo entró una tormenta tropical y un huracán en la misma semana que estuve. Pero al ratito que estuve con ella, fue hermoso. Y no me violó ni nada. Yo le dije que la próxima vez que regresara, empezáramos a hacer todo lo que habíamos planeado. Porque ella hasta vivir juntos nos sonaba loco. Del amor de su vida y lo que le había pasado no me bajaba hasta que renunció al trabajo, supongo, ¿no? Yo le di su espacio. Solo le preguntaba cómo estaba y así, porque tampoco me decía mucho. Y como la semana me escribe toda rara. Le digo que está toda rara y se emputa porque la siento rara. En ese momento fue un déjà vu. Las mismas pendejadas que me estaba diciendo ya me las había dicho antes. Así que para estar claros le dije, quiero estar contigo. ¿Tú quieres? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita? Y madres, que me suelta el no sé qué quiero. Chinga, madre. Me empujé y como tuve ganas de volver a ir a contracorriente, atravesar el infierno, perderme en el camino, le dije que mejor ahí quedaba. Como la semana más tranquilo, platiqué con ella para saber qué pedo. Y me dijo que estaba yendo a terapia. Y que no quería hacer una carga para nadie. Y de momento me la creí. Como a las dos semanas, me dice su hermana que ya les presentó a otro güey. Ah, culera, morra. Y pues resulta que sí sabía lo que quería. Nada más no era yo. Y aquí estoy, sin morra, sin dinero. Y sin una pinche chamarra que le dije cuando me fui a verla. Le dije a la vez. Gran historia, gran historia. Siguiente historia. Ok, eso es más corto. Creo que me dijeron su nombre, pero la verdad no lo apunté. Bueno, anónimo. Había una niña que se llamaba Dana. Ah, también la que a mí me cobró esos tenis. Se llamaba Dana. Ella me gustaba muchísimo. Y la verdad no sé por qué, pero ella no sentía lo mismo. Y me frenzó, no. Bueno, ni le hice la propuesta. Pero luego, luego se notaba que no quería nada. Ok, eso es la gran historia. Yo creí que iba a ser más interesante, más larga. Perdón, una disculpa. Y ya, nada. Cuéntame si quieres una historia parecida a esas aquí en los comentarios. Cuéntame cómo pasaste tu 14 de febrero. Fue extraño leer historias. Divertido también, debo mencionarlo. Y ya, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Feliz 14 de febrero. Bueno, bye.